Nos informaba el día de ayer que también había fallecido una de las personas en esta sala. Sí, pues anoche pues algunos de los compañeros que fueron quemados, pues uno de ellos falleció por eso de las 11 de la noche. Lamentable pues ya pues que se los haya muerto este guirro, un guirro de pocos años, de unos 16 años, pues también estamos ahí en espera de otros que faltan pues aquí después. Yo y Tío de dos de ellos que es hijo de mis hermanos y nosotros pues también estamos en espera y esperando que solamente la voluntad de Dios pues los pueda ayudar en este caso porque ahí pues es lo único que nosotros esperamos de que tal vez sea. ¿Se informaba en horas tempranas que este joven pues ya no tenía esperanzas de vida en este tema? Pues mire que yo creo que si ya él ya estaba en estado crítico ya pues por lo que se escuchaba pues ya ya no lo funcionaba ya lo que es ya lo que se olga los órganos y todo ya. El joven de nombre es Orlin Adalí Álvarez, está ahora de 16 años. Así es, sí, es un guirro bien cachorrito, pues se los juega, se los adelantó y estamos en espera de otros guirros. Mis sobrinos pues andan como por unos 16 también años y otros por unos 18 pues no le puedo decir tal vez no es de que pase de negativo, pero hasta acá. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Germán Ovidio y por tío Oriana. ¿De dónde es originario? Yo soy de Vistoria de Copán. ¿Siempre en la familia? Sí, yo soy tío, soy tío, soy hermano de mi hermano ahí, Manuel. Yo les agradezco mucho por esta entrevista pues somos un HCH, es un canal muy visto por todo el mundo y pues yo les mando un saludo ahí a todo el personal de HCH, en principal a Eduardo Maldonado. Muchas gracias, lamentamos la verdad lo que sucede en lo que es la sala de pediatría aquí en el Hospital Regional de Occidente donde el día en hora de la noche se nos informaba de la muerte, del fallecimiento del joven menor de edad, Orlin Adalí Álvarez Távora de 16 años, originario de Vivistorio San José Copán. Estas son las imágenes de Patrick Cáceres, con este contacto voy a retornar a estudios principales.